¡Suscríbete al canal! Bienvenidos a una emisión más de La Madrugadora. Estamos totalmente en vivo, banda, después de unos buenos festejos del Día del Padre. Hoy me acompaña ni más ni menos que... Su servidor amigo Poncho Chávez, queridos aeronautas. Un abrazote acá desde la ciudad de Miami, Florida. Transmisión especial de Planeta Varo desde esta ciudad donde el lenguaje del ascripto parece ser el pan de cada día. Todo el mundo trae mucho hype con el tema de las cryptocurrencies. Y también venimos un poquito en plan de vacación, aprovechando también que hoy no hay mercados. Hoy es el Día de la Emancipación, el Día del Fin de la Esclavitud en Estados Unidos. Por lo tanto, hoy no hay bolsas. Va a haber bolsa mexicana, pero no hay bolsa gringa. Entonces, aprovechando también este ligar estos días, pues es que ando por acá de vacacioncita. Pero también con mucha emoción y con mucho gusto de poder estar desde acá, conectado, gracias a la magia de la tecnología, con ustedes esta madrugadora. Oye, Poncho, pero este festivo parece que es nuevo, ¿no? Creo que es el primer año que se lleva Inhabil. Sí, porque en realidad el día es el Junting Day, o sea, es el 19 de junio. Junting. Pero ahora ya lo aventaron a ligarlo al lunes, lo cual nos viene a caer a toda madre, Carlitos, porque la semana pasada fue terrible en los mercados otra vez. Entonces, ligar esta semana cortita y aprovechando que el viernes hubo triple expiración de opciones, entonces creo que eso nos viene bastante bien, pero eso lo vemos ahorita más adelantito. ¿Qué seguimos viendo, querido Carlitos? Por todos lados. Este triángulo de factores, que es los efectos post-COVID, la inflación y la guerra, sigue persistiendo, solo que ahora de esos tres factores el que ha adquirido más relevancia es el tema de la inflación. Siguen presente los efectos post-COVID, sigue presente la guerra, ya a veces ya ni hablamos de la guerra porque ya parece que llegó para quedarse, ya se alargó, y pues de repente en algún noticiero pueden mencionar algo, pero la verdad ya lo están tomando como que es parte del menú. Entonces, lo que está ahorita más latente, pues obviamente es el tema de la inflación, la inflación más alta en 40 años, y en el icono no andamos que cantamos malas rancheras, y pues bueno, eso es lo que nos ha pegado durísimo, mi querido Carlitos. Y voy a recordarle a los baronautas que la expectativa de inflación, inflación general y subyacente estaba estimada entre, bueno, 7.6 la general y 7.1 la subyacente, y esto viene porque la anterior estimación era de 7.1 y 6.8, ¿no? Entonces, para que estén nuestros baronautas en contexto, de 7.1 pasó a 7.6 la general y de 6.8 a 7.1 la subyacente. Es un buen madracín que se viene a conjuntar con lo que dices, ¿no? Las hostilidades ya son parte del menú, entonces ya prácticamente decíamos en el resumen semanal, Poncho, ya hay veces que pasan días sin que sepamos alguna nota del conflicto, ¿no? De la guerra. Entonces, como bien dices, ya está incorporado. El jueves, Poncho, tenemos anuncio de subida de tasas en el banco. Bueno, de Inegi, pero el Banco Central, ¿no? El Banxico. Ajá, o sea, Inegi va a dar el nivel de precios al consumidor y Banco de México va a dar el alza de tasas, que yo soy team 0.75, Carlitos, para ir acorde con la FED. ¿Tú? 0.75, Poncho. Antes era, las expectativas es que iban a ser cuatro votos contra uno, cuando estaba la posibilidad de que fueran 75 y 50. Ahora que fue 75 en Estados Unidos, pues prácticamente las apuestas están a que todo será unánime, ¿no? Los 75 pbs. ¿Cómo ves? Sí, correcto. Ahí el dato que teníamos que resaltarle a los baronautas es, en el caso de la FED, que subió 0.75, la última vez que eso sucedió fue en el año 1994. Cuando eso sucedió, a México le fue requetemal. Recordemos el año trágico que es 94 y el error de diciembre, todo este tema, fue justamente coincidió con un alza de tasas de 0.75 por parte de la FED. Esperemos no repetir, porque ese año sí fue catastrófico. Creo que ese año se nos fue el dólar de 3 a 13 o de 3 a 9. Fue un año bastante fuerte. Estábamos chavitos tú y yo todavía, pero ya medio le entendíamos al asunto y fue bastante dramático, diría yo. Oye, Pocho, pero antes de seguir con la economía y esto, ¿por qué no nos cuentas? Varios baronautas nos preguntaron ayer que qué onda con el toro que está a tus espaldas. Yo creo que tú no lo ves, pero es una foto donde está el cripto robo cyber. ¿Cómo se llama el toro de Miami, como dirían los cubanos? El cripto bull, le dicen así normal, el cripto bull. Pero en realidad el nombre completo de la estatua es el Charging Crypto Cyborg Bull. Eso. Cuéntanos un poquito así en 20 segundos qué es, por qué lo pusieron y a quién hace homenaje. Ok. Como esta ciudad de Miami, Florida, tiene una gran tendencia hype al tema de las criptomonedas, de verdad es un lenguaje que se habla. Voy a comprar una cerveza, un agua, aceptamos Bitcoin. Realmente aquí se utiliza el Bitcoin para todito. Entonces, ante ese furor, hay incluso propuestas para que ya se empiece a circular. La Miami Coin. Tienen su propia criptomoneda en esta ciudad. Entonces, el plan del alcalde es convertir esta ciudad en una ciudad cripto. Ante todo ese empuje, es normal que aquí se realiza de forma anual la Miami Crypto Conference. Entonces, al hacer la Miami Conference de criptomonedas, de todo el tema del 3.0, del metaverso, todos estos asuntos que se tratan en esa conferencia, fue que hicieron esta estatua para representar, como un símil de la de bronce que está en Wall Street, representando la embestida bullish de la economía. Ahora es una embestida bullish, pero no en bronce, sino que es completamente cyborg. Le prenden los ojos, tiene láseres, representando el futuro de lo que sería la economía. Esto es así tan solo en propaganditas, así en el supermercado o en restaurantes y todo. He captado tres y los traigo aquí los datos. El 2 de julio tienen el ICO Crypto Project Launch, que van a ser el lanzamiento ya oficial de lo que sería la Miami Coin. El 26 de julio tienen una conferencia para hablar del mining disrupt, o sea, de la interrupción de la minería y cómo podría impactar en el tema del clima, etc. El 22 de septiembre viene la World Crypto Expo, donde van a hablar de todas las nuevas criptomonedas que hay en el mercado, particularmente las que van a emerger del estado de Florida. Entonces, como pueden ver, sí hay realmente mucho hype sobre el tema cripto por acá. Y ahorita que está de la fregada el tema de las cotizaciones de las criptomonedas, hablaban en las noticias de un crypto crash. Y aquí, lo que he escuchado con la gente de Miami, hablan de un Crypto Winter, que va a ser un pasajero unos tres meses, aunque estamos en pleno verano, entrando en verano mañana, le están llamando el Crypto Winter y que en tres meses esto ya se solucionó, y que al contrario, es una oportunidad de compra. O sea, hay un alto, muy alto nivel de lealtad y de creencia en que sí va a pegar durísimo el Bitcoin y que ahorita es una extraordinaria oportunidad de compra. Oye, pues hay que avisarle al alcalde de Miami que el Bitcoin está un poco por los suelos. Pero bueno, se ha recuperado un poco para las notas. Hoy amanece el Bitcoin en $20,500 dólares. Poncho, esto más o menos es un 6% de recuperación. Ethereum ya lleva casi un 10%, está en 1130, y pues Cardano y Solana, pues por ahí andan, ¿no? Andan subiendo como un 7, 10%. Y la meme coin, Dogecoin, la del perrito este con ansiedad, pues vale muy poco, ¿no? Vale .06, pero esto ya trae una recuperación del 5%. Entonces, bueno, como dices, las cripto, pues tienen su tema, ahí va. Pero bueno, ahí está la explicación del cyberbull o robo cyberbull, que como bien dijiste, es una remembranza, un homenaje al que está en la calle de Wall en New York. Entonces, ahí está para los... El punto más bajito, Carlitos, para que vean cómo está de hype este tema por acá. El sábado, no te puedo decir que tan temprano, eran como las 11 de la mañana y yo iba saliendo de una discoteca, y el señor del vehículo que me estaba moviendo por la ciudad me dijo, oiga, ya vio, ahorita estamos tocando los 17 mil, o sea, el señor, el del taxi, clavadísimo en el tema también de la cotización del Bitcoin, y yo salí ahí medio amanecido, medio cocteleadón, y me dijo, oiga, usted que le sabe a eso, está en 17 mil, ahorita es el punto más bajo, hemos caído un 70% desde el máximo de noviembre. Y dije, guau, definitivamente es un tema que rifa y súper rifa aquí en Miami. Así es, por ahí de los 17, 18 mil andaba, por ahí de finales del 18 de junio, que coincide con la fecha. De hecho, 17 mil 600 es lo más bajo que ha estado en el año. Pero bueno, ya suficiente de cripto, Poncho, ¿qué esperamos para la economía esta semana en los mercados? Hoy es feriado, como ya lo anticipaste, pero, ¿qué le podemos decir a nuestros baronautas chingones? Bueno, pues lo que les decía, Bolsa Nacional sí va a abrir, si abre la Bolsa Mexicana de Valores y viva, y bueno, hay que tener mucho cuidado sobre todo con el dato del jueves, ya lo mencionó someramente Carlitos, porque podría haber un impacto muy negativo si hacemos exactamente lo contrario a lo que hizo la FED. Si la FED aumentó punto 75 y nosotros desprotegemos y aumentáramos solo punto 50, quedaría una disparidad, generaría mucho carry, pero traería una disparidad y dejaría muy desprotegido al peso. Si lo hacemos con punto 75, pues está bien porque vamos acorde con las subidas de la FED, pero sería dinero más caro. Entonces los créditos serían más caros y también se ralentizaría un poquito la situación económica, lo cual traería un poquito de pérdida de empleo. Y pues encomendémonos a que ya sea la forma de tocar techo con esta subida de punto 75 y que a partir de ahí ya empezara a bajar la inflación, sería un extraordinario tema para no cerrar tan jodido el año, porque de continuar creciendo la inflación, esto se va a volver algo histórico. Entonces yo creo que si tocara ya el punto máximo y comenzara la caída de la inflación, podríamos cerrar el año no tan machucados. Sí, por ahí anticipan, Poncho, que las tasas en México estarían llegando al 9.5 al final de este año y alcanzarían un 10% hacia 2023, hacia el primer trimestre. Entonces pues se viene buena la subida de tasas. La banda nos ha estado preguntando, Poncho, que el dinero, que los CETES, recuerden que la subasta es mañana, es martes, entonces les habíamos dicho espérense, porque la subasta del martes seguramente ya incorporará la subida, Poncho, y si invierten sus CETES en la liquidación del jueves, pues ya tendrán una tasa un poquito mayor. Entonces les decíamos aguanten sus dineros, no los metan en CETES hasta la próxima subida de tasas, que insisto, como saben, la subasta es el martes, la liquidación el jueves. Y ahí en alguno de los episodios, Carlitos, muy gentilmente, les explicó cómo podían darse de alta y cómo podían empezar a mover dinero en la plataforma de CETES directo. La verdad es que es súper cómodo, yo tenía algo ahí a 92 días, ¿es 92 días el plazo, Carlitos? Sí, 91. Yo tenía algo a 91 y me llegó la notificación de que ya casi expiraban, entonces puse que se volvieran a invertir, nada más activé una casillita de que se vuelvan a invertir, entonces pasando esta subasta, solitos se me reinvierten. Entonces, pues creo que está bastante práctico para estar haciendo dinero desde la comodidad de tu teléfono celular. Sí, las tasas están muy atractivas, Poncho, la de 28 días estaba creo que en 7.70 por ahí, pero la de un año estaba ya por ahí del 10%, entonces con esta subasta de mañana veremos cuánto incorpora el mercado. Oye, Poncho, cuéntanos tú qué andas por allá en otras latitudes. Ayer, Baronautas, fue el Día del Padre aquí en México, lo celebramos, acuérdense, tercer domingo de junio, y se sentía Poncho a un ambiente, pues no te diría muy muy malo, pero sí había poca gente en las calles, las tiendas no estaban abarrotadas, los restaurantes pues a medio gas, no era un ambiente festivo, no sé, se percibía como que esta parte de la inflación, de la economía está resintiéndose, o los mexicanos pudiera ser que nos estamos preparando para vacas muy flacas, como lo anunciábamos el viernes. ¿Cómo está el ambiente allá en Miami? Híjole, la verdad es que aquí sí traen el reventón a todo lo que da. En México creo que son dos factores. Uno, por una parte sí es el tema de la inflación, de que todo está completamente más caro, de que ahorita pues gastar en alguna salidita con toda la familia en un restaurante ya sale un poquito más costoso, y que incluso hacer una comida familiar, pues con lo que antes comprabas en un supermercado para hacer una comida bacanal para 15 personas, ahora te alcanzaría para 5 personas. La verdad sí está fuerte el dato de la inflación. Pero también hay mucho resquemor en México sobre el tema de la nueva ola del coronavirus. Aquí en Miami les vale madre, el cubrebocas ya es parte de la historia, no te lo piden ni para el lantern, ni para un restaurante, ni para subirte al Uber, no te lo piden para nada. Pero se puso bueno ayer, en esta zona de Ocean Drive, se puso sabrosón, y pues todo el mundo andaba bien contento con unos cocteles. Lo que yo creo, Carlitos, también es que en México lo que está pasando es que la gente está haciendo mucho caso a lo que dicen en los consejos de Planeta Varo, de cuiden su economía, no derrochen ahorita, que sabemos que vienen tiempos difíciles, y están preparándose para enfrentar lo que va a ser una posible recesión durante todo el 2023, lo cual se les agradece, Barnautas, tener cuidado de sus finanzas personales. Sí, está bien que no gasten poncho para tratar de contener un poco la inflación, ¿no? Digo, nada, para cerrar el tema, el sábado fui a comprar ahí un par de cortecitos poncho a la carnicería, y estaba vacía, hace un año hice lo mismo, y recuerdo que había hasta cola, y el sábado que fui, pues bastante tranquila, no había ni una persona delante de mí, y ayer pues yo ya no salí, pero no había tráfico, te digo, la ciudad se sentía vacía, como que ánimos un poco caídos, pero bueno, eso es lo que yo alcanzé, o sea, percibir, no quiere decir que sea la realidad, es nada más mi sentir. Pero bueno, ahí en Miami está la fiesta, todo lo que da, Social Drive ni se diga, ¿no? Todo, todo como... Sí, como si fuera viernes todos los días. Y también, Carlitos, creo que es un factor que nos traen mucho de bajada por acá, en los lugares para comer y todo, nos hablan sobre el aguacate, me han hecho un par de veces la broma de, pues acá nosotros ya vamos a adoptar el Bitcoin como moneda de la ciudad, y ustedes deberían adoptar el aguacate, que está buenísimo el precio. Entonces, creo que sí, creo que está en 150 pesos un kilo de aguacate, más o menos. Bastante, bastante canijo. También hasta para hacer un guacamole para el Día del Padre está bastante complicado. Entonces, baronautas, cuiden, cuiden su dinero. También en el tema de la bolsa gringa, Carlitos, como bien mencionábamos, ya hoy se va a hacer el azueto, el descanso, pero pues la que cerró fue la peor semana desde el 2020 cuando anunciaron el coronavirus. Entonces, sigue haciendo mucho frío en este tema de los índices. La semana pasada registramos una caída en el Standard & Poor's del 5.8, lo cual nos lleva hasta la zona de 3.670. En el Dow Jones cayó un menos 4.8 y se va hasta abajo de 30.000, se va a 29.800. Y el Nasdaq también cayó menos 4.8 y se va hasta los 10.700. Un nivel en el que estaba en febrero del 2020. Entonces, sí están duros los pocolazos. Cada vez se ve que ya viene saliendo el sol, porque también uno de los indicadores, que sería el precio del petróleo, si lo tomamos como un referente de cómo están los ánimos a nivel mundial, pues el West Texas, que llegó a cotizar hasta 120 o más dólares por barril, ahorita ya vemos que tuvo una caída de menos 9.24 y ya está en la zona de los 108, 109. Ya se ve un poquito más decente el precio del petróleo. ¿Eso qué nos lleva? Como un efecto concatenado, un efecto dominó. Al bajar un poco el precio del petróleo, pues bajan los combustibles, baja el precio de las materias primas, baja el precio de los commodities y entonces la inflación puede empezar a ceder. Si juntamos que este mes o en julio tocamos el techo y luego empieza la caída también de los precios del petróleo, creo que para agosto podríamos empezar a nadar de muertito y empezar a ver que no vamos a cerrar tan mal el año. Pero pues para eso nos toca, Chamba, todos los lunes, mantenerse aquí informados, queridos baronautas. El West Texas, más bien el petróleo mexicano, se pegó mucho, Poncho, al West Texas. Estaban separados, como dices, estaban en niveles como de 120 y 107 y el viernes estaban muy pegaditos, muy parecido el precio. El dólar, Poncho, fíjate que la semana pasada estuvo tocando 20.70, 20.60, el viernes abrió en 20.40 más o menos y hoy sorpresivamente abrió en 20.26. La verdad es que para, si bien ya no es el superpeso que veíamos de 19.30, se ha comportado bastante bien, no se ha volado a los 21 que comentamos algunos economistas esperaban ver, ¿no? Sí, lo mejor que se pudo haber hecho en esos casos, pues es lo que se les dijo en Planeta Baro, comprar dólares de 19 pensando que cuando se suba a 20.50 pues poder gastarlos y ahorrarse muy buena ganita. Yo sí hice caso de los consejos de los baronautas y aquí estoy de vacations. Con dólares de a 19.25. Con dólares de a 19. Claro, claro, y aparte el hotel lo pagué en dólares de 19. Excelente, tú sí. Oye, nada más, una última duda, Poncho nos preguntaba, los baronautas para viajar, ¿te pidieron vacuna, carnet o algo o nada? Tengo mi cartoncito de que me vacuné la primera y segunda dosis en el 2021 acá en Estados Unidos, en Las Vegas, y con ese ya no me pidieron el certificado de la prueba COVID, solo con el cartoncito a la par con el pasaporte de la visa y aproveché ahorita y me puse la tercera vez, el booster. Perfecto, porque eso nos preguntaban que si, como bien dices, cubrebocas y eso ya no existe, nos decían que si para viajar les pedían prueba COVID, yo dije, entiendo que no, pero el lunes se los confirmamos. Sí, en el avión, sí, en la política, volé de México para acá, me vienen a Aeroméxico y sí tienen que traer el cubrebocas, pero es política de la aerolínea. Pero aquí realmente ya les vale. Les vale eso. Ahora, el índice de vacunación, aquí está vacunado todo mundo, ¿no? Entonces, también eso les da un poquito de confianza, aunque también pues es parte de lo que nos tiene ahora pensando en que viene una quinta ola, es a veces estas medidas cuando se relajan, es cuando vienen los efectos negativos. Pero esperemos que ahorita regresemos con buenas noticias, que baje el tema del coronavirus, que no sea tan mortal esta nueva corriente que viene de contagios, que no sea tan mortal, porque pues sí, nos fue muy mal con Delta, con Delta nos fue de la patada a nivel mundial. Y pues, pues a darle. Vamos a continuar, que hallo, Carlitos. Ahí está, pues bueno, cuide, se va a un autas, los contagios están subiendo en México. Yo fui ayer, intenté hacerle una prueba COVID a uno de mis chamacos y estaba retacada, una fila como de dos horas. En México pareciera que está subiendo lo que dices, ¿no? Esta famosa quinta ola. Los CETES, ya dijimos, espérense a la subasta de mañana si no han metido su lana, si ya la metieron como poncho, se reinvierte automáticamente a la nueva tasa, que como dijimos, ya incorporará la subida de tasas en México que se anunciará el jueves. También hay datos de consumo, como bien dijiste de Inegi, el jueves, me parece, estaremos muy al pendiente. Y pues nada, vamos a seguir dándole, ¿no, Poncho? A chingarle la semana, a trabajar, estar al pendiente de nuestra información. El viernes resumen semanal y estar muy, muy al pendiente de todo nuestro contenido. Exactamente, y a los que se nos haya pasado, felicitarlos por el Día del Padre. Acuérdense que Padre no es el que engendra, Padre es que se suscriban a Planeta Bar o que nos ofrecen a seguir por Twitch, por Facebook, por YouTube, por Spotify, por todas las plataformas en las que les estamos llevando información, porque cada una tiene como un factor común de información, pero dependiendo del tipo de plataforma y dependiendo más bien cuál es la orientación de cada plataforma, sacamos contenido específico en cada una de ellas. Entonces, para que no se lo pierdan, pues dense de alta por todos lados. Finalmente, aquí ya saben que sus baronautas los queremos mucho y como dijeron nuestro presidente, amor, con amor se paga. Así es. Buena semana, baronautas. Trabajen, ahorren, inviertan. Nos vemos el jueves podcast, viernes resumen semanal. Y así es, si es algo muy, muy relevante, pues ya saben que no tenemos horarios con tal de llevarles la información, queridos baronautas. Bueno, saludos, hasta ya. Carrito y bonita semana para ti también. Abrazo, gracias. 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 Gracias.